Este año lucía como de ensueño para el boxeo mundial pues esperaba ver la pelea entre Floyd Mayweather Jr. contra Manny Pacquiao y Saúl Canelo Álvarez contra Miguel Ángel Cotto pero en cuestión de varios días parece que se vinieron al suelo todos los grandes planes para el año en curso Tras la demora del grupo Cotto en aceptar o rechazar la pelea, el mexicano retiró su oferta y llegó a un acuerdo para medirse a Jams en la misma fecha y cede Mientras que la mega pelea entre Mayweather Jr. y Pacquiao parece que recibió un nocaut técnico pues está en la lona y recibiendo un conteo Luego que el promotor de Pacquiao dijera que Mayweather Jr. tiene hasta fin de mes para finalmente dar el visto bueno al duelo con el filipino en lo que sería la pelea más ansiedad por los fanáticos en al menos una década Manny ya aceptó todas las exigencias que presentó Mayweather durante la más reciente ronda de negociaciones Ante el silencio del norteamericano quienes a finales del año pasado retó públicamente al filipino el grupo de Manny comenzó a negociaciones con otro futilista por si el duelo con Floyd no se concreta De esta manera si no se concreta la esperada pelea Mayweather enfrentaría a Cotto Para MBM Deportes Alan Pacheco